Una pregunta, ¿en qué universidad hiciste tu maestría? En la UAS. En la UAS. ¿En el área de administración? Exacto. Ok. ¿Y tú eres ingeniero, ingeniero, administrador? Exactamente, sí. Yo soy también emprendedor, tengo mi propio negocio y tengo ya varios años trabajando con él. ¿De qué área es tu negocio, Franklin? Yo trabajo en la área de servicios de alimentos. Ah, muy bien. Excelente. Sí, aunque también tengo experiencia en el área de procesos, porque durante muchos años trabajé en diferentes empresas y instituciones públicas también. Ok, muy bien. Bueno, bienvenido, Franklin. Gracias. ¿Fred? ¿Fred Lantigua? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Fred? Mucho gusto, Fred Lantigua. Yo soy egresado de administración de empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tengo una maestría en dirección de comunicación corporativa de la UCAMAYMA. Tengo la doble titulación, la UCAMAYMA con la EAE de España. Ok. Sí, soy corredor de seguros en el ámbito laboral. Ok. Muy bien, pues bienvenido. Gracias por el interés. Esperamos que sepa todas las inquietudes en breve. ¿Quién más tenemos? Erasme. Erasme Méndez. Ah, sí, es Nathalie. Hola, Nathalie. Buenas tardes. Es un placer. Qué gusto verte, oírte, Nathalie. Encantada. Bueno, mi nombre es Nathalie Erasme. Soy egresada de la Universidad de APEC, de la Licenciatura de Administración Turística y Hotelera. Egresada de la mayoría de gerencia de mercadeo y del posgrado en dirección estratégica de servicios. Entonces, tengo una experiencia de alrededor de 19 años en la industria de la aviación, donde me he desempeñado en American Airlines en áreas de ventas y servicios al pasajero. Y ya tengo 10 años en lo que es la Autoridad Aeronáutica Dominicana, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, como encargada de gestión comercial de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, que es una institución que forma todo el personal aeronáutico, tanto nacional como internacional. Y he estado desempeñándome en desarrollar todas las estrategias de marketing de la academia a nivel internacional. Y, bueno, normalmente ofrecemos capacitaciones a todos los países de la región. Y también tengo una fundación que promueve la participación de la mujer dominicana en la aviación para motivar su participación y proyectar su liderazgo, así como atraer a las nuevas generaciones de profesionales de la aviación con énfasis en las niñas, adolescentes y jóvenes para atraerlas a la industria. Soy docente de una APEC también, de marketing turístico desde hace ya cinco años. Excelente. Bienvenida, Nathalie. Un placer. Un placer. Gracias por la oportunidad. Bienvenida. Tenemos a Humberto Alba. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy licenciado en Economía, Finanza y Gestión de Operaciones de la Universidad de Central de Utah. Tengo una maestría en Liderazgo de Manufactura en el Instituto Tecnológico de Rochester, Nueva York. Actualmente trabajo en el Banco de Reservas, donde tengo experiencia en la gestión de proyectos y recientemente en gobierno corporativo. Muy bien. Excelente. Bienvenido, Humberto. Gracias. Tenemos a Joel Ferreras. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Perfecto. Perfecto. Un placer y gracias por permitirme estar aquí. Mi nombre es Joel Ferreras. Como ya lo indicaron, yo soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Administración de Empresa, una especialidad en gestión empresarial. Actualmente soy asesor empresarial y facilitador docente empresarial en temas de liderazgo y mandos medios. Excelente. Bienvenido, Joel. Bienvenido. Gracias, Joel. Tenemos a Radamés Silverio. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Radamés Silverio. He egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la carrera Licenciatura en Informática. Hice la maestría en Comercio Electrónico en la Universidad APEP, de la cual tengo muy buenas referencias y muy buenos recuerdos. Me he desempeñado en el sector de la informática por más de 20 años, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Pío Hogar, en la misma universidad. Soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente soy decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como pudiera parecer extraño la parte de vinculación con los negocios porque he estado más vinculado con lo que es la informática y la matemática, pero siempre asociamos esta área de negocio con la parte de mi perfil, que es la parte electrónica, la parte de informática. Y estamos aquí con el interés de poder cursar este doctorado que nos llamó mucho la atención. Excelente, bienvenido. 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 Tenemos a Miguel Tejada. Gracias. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Como acaban de decir, buenas tardes. Miguel Tejada. Pues tengo estudios de grado de Contabilidad y Psicología, posgrado en Relaciones Internacionales y Alta Dirección. Trabajo en AP como docente en la Universidad Intec también, en grado exclusivamente, y me dedico a la investigación de mercados. Excelente, Miguel. Bienvenido. Excelente, Miguel. Bienvenido. Bienvenido, Miguel. Y buenas noches. Buenas noches para Mauricio. Buenas tardes para nosotros. Exactamente. Tenemos también a Rubén Darío Jiménez. Señor Rubén Darío Jiménez. No está disponible. Bueno, pues, pasamos al señor Salvador Francisco Pancorvo. Saludos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Qué bien. Mi nombre es Salvador Francisco Pancorvo Christopher. Sí, soy egresado de la Licenciatura de Psicología Industrial, sí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, también egresado de, así, de la Especialidad de Finanzas y la Maestría de Gerencia y Productividad de UNAPEC. Actualmente, me desempeño tanto como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como de UNAPEC. Y aproximadamente llevo 19 años trabajando en el área de la gestión humana, vinculado un poco con lo que es gestión de negocio. Desde la compañía en la que soy socio consultor, que se llama DGH Consulting. Y estoy muy interesado en este programa que la Universidad está ofreciendo. Me pareció bastante interesante. Muy bien. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Salvador. Tenemos a César Cordero. Ah, perdón, Mauricio, sí. No, no, no. Joel Ferreras. Sí, ya se presentó. Ah, perfecto. Perdón, perdón, perdón. César Cordero. Tiene el micrófono apagado, César. Buenas tardes. ¿Me oyen ahora? Sí, sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, hola, César. Lamentablemente. Hola, hola, me alegra, Marisela. Encantada de oírte. Igual, igual. Lamento que, yo estuve esperando desde hace un buen rato, lo que pasa es que estoy resolviendo algo todavía en la calle y no me pude conectar desde la computadora. Pero estamos aquí vía el celular. ¿Qué necesitan, querida? Tu formación y tu experiencia profesional en manera resumida. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de APEC, matrícula 88, 0588, en el sistema, en computación. Esa matrícula nunca se olvida. Nunca. También hice mi maestría en gerencia estratégica de mercadeo en el año 2000-2002. Y en el mismo final del 2002 al 2003 comencé como docente de las mismas materias de maestría. Y he impartido en la Universidad APEC, en INTEC y en maestrías especiales que se han dado en la UAS, materias ligadas a marketing, negocios, calidad, producto. Mi experiencia a nivel de desarrollo profesional. Tengo 20 años. Primero como empleado, gerente, director de Dell Carnegie. Y desde el 2012 soy el representante y propietario para la franquicia aquí en República Dominicana. Dell Carnegie es una empresa de desarrollo profesional. Nosotros entrenamos personas a nivel de desarrollo de liderazgo, de ventas, de negocios, a nivel global. Estamos en 86 países de los cinco continentes y yo represento la franquicia aquí en el país. Y he tenido el honor de compartir con varios de los que están en la lista de docentes y con la misma María Cela. O sea que para mí APEC es mi casa y seguirá siendo mi casa. Así es, es tu casa, César. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bueno, gracias. Pues vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Bueno, gracias. que nos acompaña desde Israel. Y tenemos a la profesora de también el staff del doctorado, Cielo Seidenberg, que nos acompaña desde Barcelona. Así que vamos a iniciar esta sesión informativa de hoy. Primero vamos a hablar sobre generalidades del programa de doctorado. Les informo que esta sesión está siendo grabada para luego de que finalicemos Vamos a compartirla con todos ustedes Y así si hay otras personas interesadas en el programa Se les puede reenviar este video Vamos a tenerlo disponible para que puedan ver cualquier tipo de información que les sea de utilidad Primero hacemos una introducción sobre este programa de doctorado Este programa de doctorado en la administración de negocios surge desde la rectoría de la Universidad APEC A través del Centro Internacional de Altos Estudios A partir de la necesidad de elevar a un cuarto nivel la titulación de una APEC Contribuyendo con ello sobre todo a formar profesionales con grados doctorales Aportando al desarrollo de la cultura de investigación en la República Dominicana Este doctorado en administración de negocios está destinado a egresados de maestrías Sobre todo en las áreas de ciencias administrativas y empresariales Y también se pueden incluir profesionales de otras áreas, de otras disciplinas El objetivo general de este doctorado es desarrollar competencias investigativas Y de gestión con una visión internacional en el área de los negocios Especializado sobre todo en nuevos mercados y nuevas tecnologías Sobre todo con un enfoque en lo que se está demandando en la industria 4.0 en la actualidad Esto con la capacidad de instruir a otros profesionales e investigadores Así como de dirigir proyectos y diseñar estrategias innovadoras para empresas Tanto nacionales como internacionales Este es un doctorado con presencia local pero que tiene una perspectiva internacional Dentro de los objetivos específicos del doctorado Se pretende que sus egresados adquieran competencias para la investigación científica Con un enfoque multidisciplinar Que puedan liderar proyectos de investigación a nivel nacional e internacional En el área de la gestión empresarial con énfasis en nuevos mercados y nuevas tecnologías Y aportar al desarrollo de las ciencias administrativas en el área de nuevos mercados y tecnologías A través de investigaciones que respondan a las necesidades de estas áreas Y que contribuyan con la innovación, con el proceso de innovación y el ecosistema de innovación De República Dominicana El programa ofrece competencias para sus graduados Para que sus graduados puedan desarrollar y liderar proyectos de investigación Ocupar puestos de liderazgo en la academia y en el mundo de los negocios El doctorado tiene dos líneas, dos grandes líneas de investigación Que son, número uno, nuevos mercados y dos, nuevas tecnologías Con nuevos mercados nos enfocamos en las áreas de supply chain management Inversiones internacionales, cooperación internacional y la inteligencia competitiva Todo desde ese enfoque, como les mencioné De las demandas que tiene la industria 4.0 en la actualidad Todos esos procesos que están vinculados Para que nosotros, como República Dominicana O desde otro país Podamos mejorar los procesos de apertura Hacia nuevos mercados a nivel internacional También el enfoque de nuevas tecnologías Que está orientado a las áreas de high tech, fintech y ciberseguridad Básicamente lo que buscamos es poder hacer aportes En cuanto a cómo aplicar nuevas tecnologías en los negocios En este nuevo enfoque de industria 4.0 Cómo aplicar nuevas tecnologías para hacer más eficientes nuestros negocios Y conseguir innovación Esto, claro, está aplicando nuevas tecnologías y asistentes Continuamos El perfil de ingreso de este doctorado Es, digamos, lo voy a leer Son profesionales creativos e innovadores Con vocación investigadora Interesados en obtener un doctorado en el área de negocios Con un enfoque en estos nuevos mercados O nuevas tecnologías Es muy importante esa experiencia Y esa voluntad De poder desarrollar Investigaciones El poder desarrollar proyectos Que tengan un impacto Para el país Y sobre todo para el país Y para el sector empresarial dominicano Como requisito de ingreso Se requiere tener Poseer una maestría En el área de las ciencias administrativas Y empresariales Y también puede ser En cualquier otra disciplina Relacionada con Relacionado De una universidad Que sea reconocida por el Ministerio de Educación Superior Y con una calificación Promedio, digamos De al menos 85 puntos Para este doctorado La Universidad APEC Ha creado El Comité Científico Internacional De una APEC Este órgano Sirve para garantizar El buen funcionamiento Del programa de doctorado En administración de negocios Es un órgano asesor Que vela por la calidad Académica y científica Del programa Y de las investigaciones Que se van a realizar Explico Y hablo Sobre el Comité Científico Internacional De una APEC Porque es precisamente El Comité Científico Internacional De una APEC Quien va A A Revisar Sus expedientes Para De esta manera Que ustedes puedan ser Admitidos El Comité Entre otras tareas Realiza Las propuestas De mejora Actualización Y modificaciones Del programa de doctorado Designa la participación De los profesores De la carga electiva Del programa De acuerdo con Su perfil Experiencia Y correspondencia A la asignatura O seminario En partir Aprueba los candidatos A doctorado Designa los tutores De los estudiantes Y asimismo El comité O digamos El jurado Que compone El Tribunal De Defensa de Tesis Y sobre todo Vela por la calidad De la ejecución Del programa Este consejo Está compuesto Este comité Más bien Está compuesto Por tres profesores Investigadores Internacionales Y dos académicos De una PEC En el caso De los tres profesores Investigadores Internacionales Uno de ellos Es el doctor Mauricio Dimant El otro Es la profesora Cielo Seidenberg Y hay un profesor Que va a ser Designado De acuerdo A el área En la cual Se desarrolle El postulante También Existen Dentro del Comité Dos académicos De una PEC En este caso Son la doctora Marisela Almanzar Como decana De postgrado Y también El doctor Andrés L. Mateo El proceso De ingreso Para el doctorado Es el siguiente Ustedes como Candidatos O postulantes Completan Un formulario De solicitud En línea Luego Entregan A través De Vía electrónica Los documentos Requeridos Que están Establecidos En la documentación Que le hemos enviado Y en la página Web También Donde está La información Del doctorado Luego de que Nosotros recibamos Esos documentos El decanato De postgrado Va a recibir Esos expedientes El decanato Entonces Evalúa Los expedientes De todos ustedes Como postulantes Se les convoca A una entrevista A cada uno De ustedes Como interesados O postulantes Y luego El decanato De postgrados Remite Al comité Científico Internacional Una lista Con los postulantes Y sus expedientes El comité Científico Internacional Se reúne Y toma La decisión De si El postulante Es admitido Para ingresar Al doctorado O si debe Cursar Un curso Propedéutico Al final Del proceso Se le informa Al candidato La decisión Si debe Si es admitido De manera De manera Directa Para iniciar El programa De doctorado O si debe Cursar Un propedéutico La admisión Contando El curso Propedéutico Es una admisión Condicionada Y Hasta que El postulante Pueda concluir Su curso Propedéutico Aquí Hablando Sobre el curso Propedéutico Aquellos candidatos Que el comité Científico Internacional De una PEC Considere Deban tomar El curso Propedéutico Como condición De entrada Al doctorado Estos Cursos Serán Recomendados Por el consejo De acuerdo Al perfil De cada uno De los postulantes Pueden ser Tomados Al mismo tiempo Que los cursos Que son Digamos Obligatorios Y de especialización Al inicio Del programa El objetivo De este curso Propedéutico Es Precisamente Nivelar Los conocimientos De los candidatos En el área En la cual Estarán desarrollando El doctorado Al momento De ustedes Presentar su solicitud Deben Deben incluir Una carta De exposición De motivos Y dentro De esa carta De exposición De motivos Deben indicar De cual De las dos líneas Ustedes Prefieren Trabajar Ya sea En el área De nuevos Nuevos mercados O en el área De Nuevas Tecnologías Entonces De acuerdo A esas áreas Se determinará Si ustedes Deben cursar Algunos Cursos Algunas asignaturas Del curso Propedéutico Estas son Parte de las Asignaturas Que Una persona Debe Cursar En el caso De que sea Necesario Todas Están Orientadas De acuerdo Al área De estudio O a la línea Que se quiera Desarrollar Las etapas Del programa Son las siguientes Es un programa Que consta De tres etapas La etapa A Es una etapa Donde se trabaja La metodología De investigación Se ofrecen Se ofrecen Cursos De metodología De investigación Y de estadística Aquí Nosotros Vamos a ir Digamos Sentando Las bases Para Luego El trabajo De investigación Que se realiza Al mismo tiempo Se asigna El tutor En ese primer año El cual Va a estar Trabajando Con Ustedes Como Candidatos A doctorado En su tema De investigación Si deben Tomar El curso Propedéutico Bueno Pues Asimismo Toman El curso Propedéutico Durante este tiempo Y Durante este primer año En la etapa Se toman Cursos O más bien Seminarios De especialización Estos seminarios De especialización Son seminarios Internacionales Que van a ofrecer Precisamente Dos Docentes Internacionales Con Reconocimiento Y prestigio Todos con nivel Postdoctoral En la etapa En la etapa Ustedes Como candidatos Deben hacer Una presentación De su anteproyecto De trabajo Como tesis Doctoral Y luego Para la etapa C Es el tiempo Que Conlleva El desarrollo De la tesis Dentro de Ese proceso De desarrollo De la Tesis Ustedes Van Van a desarrollar Van a realizar Van a estar Tomando Cursos Seminarios Enfocados Precisamente En 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 cuanto A A Cómo Cómo dar Forma A su proyecto De investigación La carga Académica De este doctorado Es de 14 asignaturas Divididas En 78 Créditos Y Para una duración De Tres años Este es El Pensum Que Se ha preparado Para Para este Para este Doctorado Dentro de este Pensum Como tenemos Dos líneas De especialización Tenemos Los seminarios Internacionales Que en total Son Cinco seminarios De estos Cinco seminarios Hay tres seminarios Que son comunes Como lo son El seminario Internacional Tecnología y Negocios El seminario Internacional Big Data Investigación De mercados Internacionales Y el seminario Internacional Gestión De proyectos Internacionales Luego Para Para una Para una Siguiente etapa Hay Otros Seminarios Que son Electivos De especialización Estos seminarios Son De ciberseguridad En los negocios Cooperación Internacional Competitividad Y comercio Internacional Y Tecnología Innovación Los requisitos De graduación Para obtener El título De doctor De este programa Consisten En los siguientes Tomar Los cursos De introducción A la investigación Científica Durante el primer año Igual que los seminarios De especialización Luego Tomar Los seminarios De investigación Aplicada Para el diseño Y aprobación Del proyecto De tesis Tomar Luego Seminarios De investigación Doctoral Para la elaboración Del proyecto Todos Ustedes Como candidatos Antes de De graduarse Digamos De pasar Al acto De defensa De tesis Deben hacer Publicación Unas publicaciones De artículos En medios Científicos Luego Al mismo tiempo Deben participar En actividades Y exposiciones En eventos De carácter Científico Díganse Ponencias Seminarios Entre Entre otras Actividades Realizar O participar En el acto De predefensa De la tesis Doctoral Y luego En un acto De defensa De tesis Doctoral Esto es parte De los docentes Internacionales Que tenemos En el doctorado Todos Con grado Postdoctoral Y aquí Tenemos También El staff De docentes Nacionales Que también Cuentan Con Doctorados En universidades De prestigio A nivel Internacional Y con una Excelente Experiencia A nivel Local Para terminar Hacemos la Pregunta ¿Por qué Estudiar En una PEC? Primero Porque Una PEC Es la única Universidad Dominicana Con acceso Directo Al ecosistema De innovación De Israel Asia Y Europa Porque es Pionera En programas En el área De negocios Porque cuenta Con un staff De docentes De prestigio A nivel Nacional Internacional Y por último Porque es Una universidad Global Entonces Este es Digamos Básicamente La esencia De este Programa De doctorado Y Damos Paso A El doctor Mauricio Dimán Para que Continuemos La conversación Bueno Muchas gracias José Omar Yo voy a ser Bastante breve Para Dar lugar A un Diálogo Con Los Interesados Simplemente Me gustaría Remarcar Algunas Cuestiones En primer lugar Estamos hablando De un doctorado En función De parámetros Internacionales Esto para Nosotros Es muy Importante Está pensado Bueno Yo en este momento Estoy en Jerusalén Cielo está En Barcelona Y Trabajamos Exclusivamente Para dar Lo mejor A nivel Internacional Para los Estudiantes Doctorado Y en función De eso Está armado El programa Para No solamente El reconocimiento Internacional Del doctorado Sino para Dar herramientas Concretas Tanto de Investigación Como la inserción En el mercado Laboral Este es un Punto Muy importante Que Me parece Interesante Remarcar Eso por un lado Por otro lado Hay una serie De actividades Pensadas Únicamente Para ustedes Para los Estudiantes Doctorados No van a ser Abiertas Para el resto De los Participantes Ni profesores Están Pensados Con Digamos Protagonistas En las áreas Sobre todo De temas De tecnologías Y nuevos Mercados Entendiendo Lo último Que está Pensando Y esto Vuelvo a decir Tiene dos Objetivos Por un lado Poder Tener una Base Y herramientas Para elaborar Tesis de Investigación De primer Nivel Y por eso Nosotros Vamos a acompañar Constantemente En ese proceso Y al mismo Tiempo Para entender Estos mercados En profundidad Para poder De alguna Manera Liderar Estos Procesos A nivel Laboral Así que Bueno Esto Digamos Incluye Una cantidad De Actividades Que era Uno de los Focos Que José Omar Comentó Con respecto Al Consejo Cada Estudiante Va a tener Su propio Consejo Que va a Evaluar La El avance De cada Uno de los Estudiantes Lo que nosotros Buscamos Es Dar Un tratamiento Personalizado A cada Uno de los Estudiantes En el Propio Avance Tanto En la Investigación Como En el Proceso De Aprendizaje Y bueno Y acá Remarcar Algo Que Digamos También José Omar Comentó Pero Me gustaría Acentuar Y es que El doctorado Tiene Básicamente Dos ejes A nivel De Investigación Tener Digamos Poder Insertarse Competitivamente En el Mundo De la Investigación Académica Pero Al mismo Tiempo Para Poder Aquellos Que Decidan No Continuar Con Una Carrera Académica Poder Insertarse Competitivamente A nivel Internacional En el Mundo De los Negocios Sobre todo En este Nuevo Proceso De Nuevas Tecnologías Y Tiene Este Enfoque Que Está Muy Bien Articulado En el Programa Del Doctorado Y Bueno Como José Omar Comentó Una PEC Es la Única Universidad No Solamente En República Dominicana Pero Especialmente En República Dominicana Que Tiene Una Presencia Directa Y Propia En el Ecosistema De Innovación De Israel Y No Solamente De Israel Es decir Algo Que Bueno Nosotros En este Momento No Vamos A Acentuar En la Discusión Luego En las Preguntas Lo Podemos Hacer Pero Digamos En Una PEC Ustedes Van A Tener La Posibilidad De Trabajar Con El Mundo Empresarial De Israel En Temas De Tecnologías En Parte De Los Proyectos De Tanto De Investigación Como En La Comprensión Del Mundo De Negocios Esto es Algo Que Únicamente Una PEC Tiene Tiene Acuerdos Estratégicos Muy Importantes Con Digamos Los Actores Más Importantes Del Ecosistema De Innovación De Israel Por Por Supuesto Que También De Otros Lugares De Asia Y Europa Pero Como Estoy Hablando De Jerusalén Me Parece Importante Marcarlo Que Tienen Justamente Este Objetivo Que Comente Antes No Por Un Lado Dar Un Sarto Cualitativo A Nivel De Investigación Y Al Mismo Tiempo Tener Conocimientos Para Liderar Varios De Los Procesos En Relación Con Las Nuevas Tecnologías Así Que Esto Es Básicamente Lo Que Quería Acentuar De Lo Que Comentó José Omar No Me Quiero Extender Para Justamente Mantener Un Diálogo Luego Con Los Interesados No sé José Omar Continúas Tú Cielo Sí Continuamos La palabra A la Profesora Cielo Sinemark Sí Hola Hola ¿Qué Tal? ¿Qué Tal? Bueno Bienvenidos A Todos Muchas Gracias Al Rector A José Omar A Marisela Mauricio Que Son Grandes Compañeros En Este En Este Proyecto Que Se Inicia Y También En Los Anteriores Tengo Quiero Presentarme Un Poco Además De La Presentación Que Hice José Omar Tengo Una Tras Tres 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 En Grado Posgrado Y Doctorado Tanto En España Como En Argentina He Realizado Varias Estancias De Investigación En Centros Internacionales Como Tel Aviv University Universidad Buenos Aires Columbia University Y bueno Esto me Fue Permitiendo Ganar Una Experiencia Fundamental Que Considero Fundamental Que Fue Volcada Digamos En La Producción Científica Digamos Que Me Respalda Con La Publicación De Libros Capítulos De Libros Artículos Científicos Poder Hacer Presentaciones Me He Dedicado Más A La Parte Académica En Mi Trayectoria Y Bueno Desde El Mes De Febrero Colaboro Como Docente Investigadora En El Centro Internacional De Altos Estudios En Una PEC Así Que Me Voy Familiarizando Con Bueno Vuestra Metodología Las Aspiraciones Los Objetivos Que Fui Viendo Que Cada Estudiante Y Cada Profesor Me Planteaban Estuve Allí En Mes De Febrero Haciendo Un Taller Muy Específico Sobre Escritura Y Producción De Artículos Científicos Un Puntal Muy Importante Que Es Algo En Donde Vamos A Hacer Mucha Incidencia En Este Programa De Doctorado En Los Artículos Científicos Como Una Producción Fundamental En El Taller 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 Artículos Científicos Que Tienen Unas Características Y Tienen Unas Ventajas Muy Importantes Entonces ahora me encuentro autorizando algunos de estos profesores y en este sentido les quiero comentar que bueno, hay una parte muy importante que es digamos el inicio de este programa de doctorado que va a tener que ver con qué hacemos digamos, cómo planteamos una idea cómo planteamos una pregunta de investigación si es una pregunta de investigación que requiere una sistematización y requiere de una serie de pasos metodológicos para resolver digamos vamos a ir de lo básico a lo complejo, muy importante pero siempre en función no sólo del ámbito en el que ustedes quieren desarrollar su actividad, sino también en el aporte que están dispuestos a hacer ¿sí? y eso quizás a veces no tiene tanto que ver con el ámbito sino con las ideas que traen entonces el acompañamiento desde desde mi lugar digamos de docente investigadora es justamente guiarlos en vuestra propia conquista de y vuestra propia autonomía eso es algo básico porque es como creo yo el proceso educativo ¿no? es un acompañamiento para que el otro pueda plasmar y materializar sus ideas y cómo encontrar la solución y el aporte en este caso de conocimiento científico otra parte importante es diferenciar entre algo que uno puede investigar y digamos que no tiene demasiada trayectoria lo que nosotros vamos a plantear y lo que se va a plantear y lo que se plantea que es fundamental en una tesis doctoral es este es mi aporte y es un aporte sustancial ahí es cuando de alguna manera tenemos esa tesis doctoral el la frase habemos tesis doctorales no tenía la cámara encendida perdón pensé que la tenía encendida entonces básicamente saber plantear una idea que tenga una trayectoria y tenga una aplicabilidad ese acompañamiento tiene que ver con la experiencia y si algo podemos ofrecer en este doctorado junto con Mauricio y junto con Marisela y junto con todos los docentes investigadores que están digamos que están comprometidos con este proyecto es la experiencia yo digo la experiencia no es tanto lo que digamos lo que uno sabe lo que uno conoce sino cuántas veces nos damos contra una pared y cómo hacemos para no seguir dándonos contra una pared esa es la experiencia que nos comprometemos a transmitir y a y a poner a disposición de de vosotros así que también como Mauricio no quiero extenderme mucho más porque quizás hay preguntas y incertidumbres y aquí estamos para para resolverlo y bueno muchas gracias por estar ahí precisamente pasamos ahora a la etapa de donde ustedes puedan hacer sus preguntas con respecto al programa Mauricio tú querías decir algo no 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 perfecto perfecto ok pues adelante pueden hacer sus sus preguntas y están aquí con gusto les respondemos a ver quien rompe el hielo buenas Humberto por aquí ok adelante una pregunta sobre el curso que hay que hacer condicionado para que te acepten al programa en qué consiste el curso y qué tan intenso es se refiere al propedéutico sí ok va va a depender ese propedéutico de tu experiencia de tu formación y del área que tú quiera diga que quiere trabajar o sea la línea que quiere trabajar mirando todo esto el comité científico decide cuáles serán esas asignaturas que tú debes cursar y la vas a cursar en cursos que nosotros ya tenemos establecido en una en el área de maestría imagínate que tú debes tomar una asignatura de cinco semanas por ejemplo para completar esa esa parte pero cada caso se va a trabajar de manera particular e individual o sea no no hay una receta es posible que dependiendo del área que a ti te interese trabajar tú tengas toda la experiencia necesaria y también no tengas que hacer ninguna asignatura ningún curso monográfico porque ningún curso propedéutico porque porque ya tu experiencia laboral tu formación académica muestra que tú tienes esas competencias y no necesita adquirirla entonces es particular y no lo sabemos hasta el momento en que no se estén evaluando y analizando todos los expedientes la idea Humberto para sumar a lo que comentó Marisela que es exactamente eso es darte herramientas para que puedas tener una tesis reconocida y para poder aprovechar al máximo parte de las actividades dentro del doctorado es decir justamente para reforzar una de las partes que tal vez se necesiten pero eso se analiza en función de cada una de las carpetas ¿no es cierto? digamos de la trayectoria de cada uno pero viene dado únicamente en caso de que haga falta reforzar si hay gente que nunca trabajó tecnologías por ejemplo entonces o no trabajó negocios y viene del área de tecnologías entonces nosotros necesitamos reforzar para justamente poder hacer esa combinación que te permita por un lado tener una tesis doctoral reconocida a nivel internacional y al mismo tiempo digamos poder aprovechar al máximo todas las herramientas para insertarte competitivamente al mundo laboral así que digamos esa es un poco la idea perdón Marisela simplemente quise sumar muy bien es crear las zapatas y preparando la base muchas gracias Miguel parece que tienes una consulta correcto muchas gracias mi cuestionamiento va en otra línea es más bien un tema de calendarización o sea a mí me gustaría saber por ejemplo para cuándo está pensado si el coronavirus este nos deja pues iniciar estoy escuchando de que estaríamos asistiendo a propedéuticos ya yo me mentalizaba que lo voy a tomar todo yo tengo muchos años fuera de la aula entonces para mí eso no es problema refresco o aprendo pero qué día sería porque uno tiene también compromisos docentes la información per se si la podríamos recibir al email yo tengo que tomar una decisión porque son dos áreas que han presentado dos líneas muy interesantes de verdad es muy interesante y son retadoras las dos pero me gustaría como poder consultar preguntar preguntarme a mí mismo ver todo eso es por ahí solamente yo creo que ya la directora nos podría ayudar con esto sin desmedro de cualquier otra aportación de cualquier otro de los profesores acá muchas gracias 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 a ti Miguel nosotros tenemos planificado si se reúne el cupo iniciar en septiembre en el cuatrimestre de septiembre diciembre empezar con las primeras asignaturas que son las de metodología la asignatura de estadística de métodos con esa asignatura para empezar en caso de que tenga que hacer algún curso de los propiedéuticos como muy bien explicó José Omar lo puede ir haciendo paralelamente y los ajustamos dependiendo a lo que tengamos disponible en el momento y a las asignaturas que tú debas cursar entonces no lo sabemos ni te podemos decir qué día va a ser porque va a depender del que tengamos en oferta en el momento en que sí tú vayas a tomar esa asignatura las clases la vamos a cuadrar todavía no sabemos si lo vamos a hacer fin de semana si lo vamos a hacer día de semana porque va a depender del grupo que reunamos como es virtual como vamos a iniciar virtual también porque en septiembre diciembre no creo que todavía estemos listos para entrar a la presencialidad y muchos de nuestros docentes van a estar localizados a nivel internacional entonces obligatoriamente tienen que ser virtuales bueno la verdadera pregunta es en septiembre diciembre de qué año vamos a estar presenciales pero démoslo así por eso lo que estoy diciendo es que no puede no puede ser presencial solo me gustaría agregar Miguel es que digamos la idea es que exista un acompañamiento casi individual esto no es un programa masivo cada uno de los doctorandos tiene sus propios intereses sus propias líneas y la idea es que puedan tener un acompañamiento casi individual así que con respecto a el resto de los bueno de las actividades etcétera por supuesto que van a estar acomodadas en forma general al grupo y va a existir un acompañamiento individual tanto en lo que es la metodología de investigación como en el resto de la definición de la definición de la investigación así que en ese sentido no es una carga horaria simplemente eso quería agregar y si ampliando un poco a Miguel con relación a la pregunta a lo que decía que tiene que analizar lo que tiene que pensar esta es una una decisión que hay que analizarla hay que pensarla pero es un gran paso realmente en la vida profesional de cada uno de nosotros o sea cuando tú decides dar ese paso a a ser doctor tú estás teniendo el último nivel académico que cualquier individuo pueda tener y es y es algo muy importante y también se asume un compromiso un compromiso con uno mismo un compromiso con un país para hacer aportes para seguir investigando para seguir apoyando a otros la mayoría de nosotros que hemos pasado por esa experiencia uno queda como con un compromiso social de querer ayudar de querer colaborar con las otras personas que están interesados y qué bueno es que uno pueda ir dejando un legado además el doctorado te sirve no solamente para tu vida profesional sino para para tu vida personal te ayuda es un estilo diferente de vida que tú asumes ya tú ve el mundo con una óptica diferente gracias ¿alguien más? sí bueno vamos a estar yo ok Fred sí saludos mi pregunta está vinculada al precio al costo total del del doctorado y y los pagos la forma de pago no sé ok como lo lo hemos concebido el doctorado es al inicio el precio total 18 mil dólares pero pagadero en los tres años que dura el doctorado por ejemplo 500 dólares al inicio para el proceso de admisión al inicio del primer año 5500 al inicio del segundo 6 mil y al inicio del tercero 6 mil en ese inicio si alguien tiene alguna situación particular que no puede al inicio del año dar eso 6 mil dólares que le corresponden ese año pues se acerca en el área nuestra y se hace un acuerdo con el área de cuentas por cobrar y y se establecen plazos pero eso se trabaja cada caso de manera particular dependiendo a la situación y al compromiso que el candidato pueda pueda asumir gracias Juan no sé si tenías una consulta Joel perdón si esa era una de mis preguntas ya fue respondida pero la segunda es la fecha límite para nosotros poder aplicar porque estamos en un año de elecciones en donde quizá para algunos de nosotros se marca una diferencia un cambio del gobierno principalmente en el aspecto secundario me gustaría saber qué fecha tenemos de límite para poder aplicar y ser procesados bueno no hemos fijado una fecha límite porque como no es una maestría no es una carrera es un doctorado aunque hay fecha de matrícula que es para septiembre diciembre nosotros pudiéramos ser flexibles pensando precisamente en los documentos ahora en la manera inicial vamos a trabajar con la copia que nos envíen de manera electrónica vamos a empezar a evaluar los expedientes porque sabemos que están cerrados los ministerios que no pueden buscar los expedientes entonces lo que hacemos es que nos envían esos expedientes se asume un compromiso de que inmediatamente se normalice la situación ustedes van a traer los expedientes oficiales entonces hacemos la inscripción de manera condicional a que nos entreguen los documentos y si el grupo se arma estamos listos para empezar en septiembre así que tendríamos como julio y agosto para completar el proceso completo entonces aprovecha aprovecha que tienen aquí a mauricio aquí tienen todo un equipo para hacer técnicas de profundidad los artículos científicos la escritura las facilidades una de las cosas que quería agregar con respecto a este doctorado es la ventaja de este doctorado respecto a otros doctorados que se plantean por ejemplo muchos doctorados aquí en España que se plantean entonces el tema de la presencialidad el tema de bueno si uno trabaja si tienes digamos la familia y el trabajo lo que ofrece este doctorado es que la experiencia la ausencia y la investigación de afuera está al servicio del doctorado y de la universidad en el ámbito nacional eso es una gran ventaja que muchos no hemos tenido y hemos tenido que hacer poner ese dinero en la manutención etcétera etcétera porque las universidades ofrecen en su ámbito diario geográfico entonces una de las ventajas de este doctorado me parece que viene enfocado por ahí que uno puede tener acceso en sitio en el país y sin dejar de asumir y asistir a los seminarios internacionales a las tutorías a nivel internacional por supuesto que si alguien quiere hacer una estancia de investigación será hay digamos varios sitios donde puede donde puede realizarlo pero fundamentalmente no no es nada menor el tema de la geografía ¿no? en este caso o sea que quería compartir un poco digamos esa ventaja yo lo miro en perspectiva y me hubiera gustado tener la posibilidad de poder elegir un doctorado con esta trayectoria internacional en en el país digamos en el país de origen exactamente acompañarlos y traer lo mejor que hay a nivel internacional a la experiencia de cada uno y en función de lo que consultaste Joel con respecto a las fechas hay que entender que el doctorado en el doctorado ustedes van a tener un tratamiento personalizado especialmente mío es decir va a haber un acompañamiento en cada una de las etapas justamente para reforzar y enfrentar digamos los distintos desafíos tanto en la investigación como a nivel profesional con la idea de aprovechar esto al máximo ¿no es cierto? y a nivel internacional como lo comentó recién Cielo aprovecho un momento para en cuanto al tema del costo del doctorado se refiere también además de lo que menciona doña Marisela de que contamos con ustedes como candidatos cuentan con el financiamiento a través de Fundapec que es una institución hermana del grupo APEC por lo tanto también ahí tenemos una opción en cuanto al financiamiento se refiere del doctorado yo quiero retomar un poco lo que decía Cielo realmente el uno estudiar con una calidad internacional quedándose en su lugar sin descuidar a la familia sin descuidar su área profesional sin descuidar su trabajo o sea sin salir de su entorno eso no tiene precio porque fue una de las ventajas que yo vi hace más de 20 años cuando hice una maestría a nivel internacional que me la ofrecieron en el país la ofreció la universidad y esa es una gran ventaja y te da realmente una diferencia competitiva en el mercado realmente ¿me pueden escuchar? Sí ¿quién es? Hola Buenas tardes señora Marisela Juan Valdés ante todo Ah Juan Valdés a gusto Discúlpeme que estoy en la calle si escuchan algún ruido es porque estoy trabajando aquí en la calle dije déjeme tratar de ingresar porque estamos en un área un poco retirada por si escuchan algún ruido por favor ante todo felicito a los dos doctores que han estado dándole detalle el desarrollo sobre el programa del doctorado en verdad me impresiona en el grado de conocimiento y el know-how internacional con relación al estudio científico mis inquietudes van enfocadas un poquito más ya a esa área metodológica de este ese gran apoyo de realizar esos artículos científicos así como la tesis doctoral per se que para contrastar esa hipótesis o esa gran pregunta problema para entonces tratar de acotar y cumplir con los cánones porque ya en el caso de España y en Europa hay que tratar de cumplir con esos cánones y ver exactamente de cómo podemos cumplir con lo que es el acuerdo de Bolonia y en ese mismo sentido como un país como República Dominicana en vía de desarrollo en verdad esto va a ser un aporte extraordinario porque se necesita de esta línea de investigación en este caso estamos hablando de dos líneas que van a coayuvar con el desarrollo con el modelo económico entonces mi gran inquietud es al llevar a cabo una tesis doctoral son muchos son muchos los desafíos que hay que afrontar sobre todo hay un momento que muy bien lo explicó la profesora Cielo que es como un techo cárcola a veces no se avanza a veces avanzamos un poquitito se sienten ciertas frustraciones porque es un gran desafío estamos hablando ya de que todas esas investigaciones tienen que ser evaluadas por la comunidad científica para que se haya se haga una rigurosidad de ese conocimiento y luego sea aceptado para ser publicado en ese mismo tenor hay que darle forma al artículo científico porque de ahí depende el aval para uno ser reconocido una vez logre el doctorado a través de las diferentes publicaciones que se hagan científica en estas revistas indexadas pues así se pondera ese nivel e inclusive me me llamó bastante la atención que dentro del cuerpo hay personas que ya tienen nivel de postdoctorado nuestro país gracias a Dios ha estado avanzando con relación al nivel de doctorado pero vi hay muchos de ustedes que tienen postdoctorado y cuando comienzo a hacer los hallazgos del lugar ya se habla de temas muy especializados que son contratados por una industria o por una empresa que quiere especializarse en ese tema y hasta lo financian o sea para ir acortando me interesa bastante de hasta dónde a que le vayan a asignar como tutor como acompañante hasta dónde le va a dar el apoyo a uno para realizar este gran estudio porque no se está hablando de una tesis de grado ni de maestría estamos hablando ya de que es el último nivel por ejemplo en mi caso particular ya yo tengo cuatro maestrías y avancé significativamente una tesis doctoral como doctorando en política económica y globalización pero yo vi este programa y me llamó bastante la atención casualmente la tesis doctoral es del país vasco y cuando vi este programa inmediatamente contacté a la señora Marisela y esto me ha dejado impresionado inclusive yo voy a contactar a otros colegas que están muy interesados en el doctorado yo tengo 17 años en la docencia pero al escucharlo a usted de hablar le dije bueno hay mucho que aprender bueno ese terror es que va en la parte ya metodológica per se esa línea de investigación sobre la asignación de los temas si esos temas en verdad podrían ser motivados para que se puedan convertir en un proyecto un plan de nación hasta para nuestro país es por ahí que van mis inquietudes no sé y me disculpan si me extendí bastante pero es que me ha impresionado y me he quedado en shock buenísimo Juan yo le quiero dar la palabra cielo pero porque cielo es realmente la que está a cargo de los temas metodológicos pero antes de darle la palabra cielo me gustaría remarcar ciertas cuestiones a lo que es a nivel de la organización del doctorado para que quede claro en primer lugar en la primera etapa en la etapa A que José Omar comentó se refuerzan justamente varios de los temas para que ustedes estén en condiciones de pensar una tesis a nivel doctoral es decir se trabaja mucho en la primera etapa en esa etapa de reforzamiento en segundo lugar está el tema de la motivación ustedes van a tener un tratamiento personalizado con gente del extranjero justamente para lograr tener lo último que hay en el tema no algo que un profesor estudia para enseñarles sino un área de investigación que ellos trabajan y que tienen experiencia en el tema así que eso como una forma de motivarlos y por otro lado con el tema del acompañamiento independiente ahora le quiero dar la palabra a Cielo porque realmente es el área y es lo que ella se encarga especialmente en el doctorado pero me gustaría que se entienda que ustedes van a tener un comité que los va a acompañar no solamente que va a haber un profesor a cargo de el avance de sus propias tesis sino que además va a haber un comité que va a estar evaluando justamente para acompañarlos en ese proceso para aumentar o profundizar el nivel de investigación por un lado y por otro lado para sacarle provecho al máximo de todas las actividades ¿no es cierto? Bueno con respecto al país eso digamos es parte de la política de una PEC así que ahí no hace falta que diga nada pero si me gustaría Cielo ¿quieres comentar? Sí digamos es amplio tu es amplio tu planteamiento Juan sobre el tema de la metodología o lo que se va a abordar en todo caso de hecho fue estructurado en diferentes fases ¿no? en diferentes asignaturas porque digamos asumir los conceptos la forma la sistematización teórico conceptual y práctico puede abrumar en una primera instancia puede abrumar aún habiendo hecho maestrías como dices tú cuatro maestrías aún habiendo hecho una tesina aún habiendo tenido esa experiencia previa de investigación nunca es igual que asumir una tesis doctoral ¿no? que digamos como tú dices es el nivel el último digamos es un nivel superior no vamos a decir último porque hay vida después de la tesis doctoral aunque alguien no lo crea hay vida después de la tesis doctoral pero digamos es un nivel superior entonces uno va a demostrar en una tesis doctoral que uno no solo es experto en ese tema sino que es el más experto en ese tema que cuando nosotros defendamos nuestra investigación el proceso que hemos seguido para demostrar nuestra hipótesis fundamental nuestro aporte en el mundo antes de esa defensa nadie lo ha expuesto de la manera que nosotros lo expusimos y seguramente el que venga después el que haga una investigación a posteriori se va a servir de la nuestra se va a servir de nuestro aporte ahora bien esa es la base de lo que es hacer una tesis doctoral lo que implica hacer una tesis doctoral el cómo el cómo asumimos el cómo hacemos prueba y el error el cómo definimos cuál es nuestra idea cuál es nuestra hipótesis cuáles son nuestros objetivos concretos y amplios eso es experiencial eso es eso es un sistema de prueba y error mira cuando estuve allá dando el taller sobre sobre bueno publicación de artículos científicos nos quedamos mucho en una parte fundamental que es cómo argumentamos cómo diseñamos la idea que queremos demostrar es tan importante en una en un párrafo que quizás nos tenemos que tirar pues un día planteándolo y y dejar macerar también ciertas ideas quizás muchos de vosotros ya tenéis la idea de vuestra tesis ya sabéis lo que vais lo que queréis digamos investigar pero no lo que queréis demostrar y eso es una cuestión que yo les diría que no se pongan ansiosos que no se adelanten eso es algo que con un buen diseño de una asignatura con un buen acompañamiento como decía Mauricio vamos a llegar no nos vamos a adelantar lo vamos a transitar vamos a encontrar qué metodología sirve para demostrar eso si es una metodología mixta si hay que inventar la metodología oigan porque a veces no nos encaja a veces la teoría que nosotros tomamos de otros autores no nos termina de encajar con la idea que queremos demostrar y ahí es cuando damos un salto cualitativo y es el aporte no es solo práctico sino es teórico entonces hay que estar muy abiertos yo los invito y los entusiasmo de alguna manera a no venir con una idea cerrada esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a demostrar sino estar abiertos tomar todas las experiencias tomar digamos las enseñanzas y las trayectorias de los docentes de los investigadores de los compañeros también la importancia de con quien uno transita el programa de doctorado y estar abiertos y dejarse sorprender porque a veces uno viene con una idea y al final termina demostrando una cuestión mucho más trascendental de la que venía a priori no te respondí cuestiones del programa de las asignaturas Juan Valdés no te respondí cuestiones del programa pero sí en un amplio espectro cuál es el objetivo el objetivo último que nos que nos ponemos con este acompañamiento no sé si hay alguna pregunta un poco más concreta que quieres que te responda en verdad me satisfizo y le felicito a vos porque me ha motivado al igual que la profesora Marisela porque ya uno con la pequeña trayectoria uno tiene muchos retos y desafíos en esta sociedad del conocimiento y al escucharla a usted profesor Asielo y al profesor Mauricio me inspiran confianza así como la coordinadora y en verdad le voy a dar mi aval y ya desde ahora ya yo me siento ser parte de este programa porque como le planteaba nuestro país necesita de esas líneas de investigación y creo que es un gran aporte a nuestra sociedad para motivar la futura generación y ya como le planteaba su gran experiencia y trayectoria a nivel internacional está aprobada así que con mucho beneplácito yo le doy las gracias y voy a confiar en todo el programa y todas las directrices que ustedes desarrollen en el mismo quedé muy satisfecho muchas gracias muchas gracias a ti Juan no sé si hay alguna otra consulta si quieren saber algo sobre alguno de los eventos o cuestiones relacionadas con las tecnologías y cómo vamos a trabajar con a nivel internacional es decir existen varias cuestiones que por supuesto yo me muero de ganas de contar pero me gustaría un poco que me guíen no es cierto a nivel de consultas no sé con quién me estuve hablando con el por el chat no sé Rubén Darío si tienes alguna consulta o quieres escribir algo o si alguno del resto de los participantes tiene alguna alguna consulta sí me gustaría hacer una pregunta por favor sí yo estoy desarrollándome ahora mismo en el área de consultoría empresarial consultoría de desarrollo empresarial y aparte de eso ya estoy facilitador docente empresarial en temas de liderazgo y mandos medios yo quisiera en breves palabras saber qué tanto me ayudaría el doctorado aparte de reconocimiento como tal porque sabemos que vivimos una sociedad en donde como ya anteriormente otras personas han hablado cuando tú alcanzas el nivel del doctorado pues ya tú tienes un nivel superior voy a ser más específico aquí en República Dominicana lamentablemente las licenciaturas ya no tienen mucho valor porque son muchos los licenciados y ya todos en un mercado laboral están dispuestos a trabajar por lo que sea vemos licenciados trabajando por sueldos mínimos son los secretariales entonces entra desde hace un tiempo para acá entra la parte de lo que es la maestría y la maestría yo veo que viene por el mismo camino de que ya cualquiera puede tener una maestría pero no cualquiera puede sustentarla en cuanto a contenido entonces para yo poderme para yo poder seguir llamándome asesor empresarial yo entiendo que ya debo alcanzar un nivel doctoral para ser digamos así más atractivo en el mercado laboral de qué manera me ayuda en pocas palabras yo sé que me ayuda muchísimo pero como no conozco el contenido y ustedes sí los conocen de qué forma ustedes entienden que me ayuda que impactaría mi intención principal que es enriquecer lo que es el contenido de una asesoría empresarial profesional ya en este caso nivel de doctorado ok yo voy a contestar y luego voy a abrir para que el resto de la gente también conteste ahora yo quiero dejar en claro Joel que digamos acá también hay una cuestión personal me refiero a que muchas de las cosas van a depender de ti en lo que se refiere al doctorado vas a recibir Joel dos cuestiones principales en primer lugar un conocimiento en profundidad de lo último que está pasando en eso nosotros estamos trabajando trabajamos constantemente en eso pero vas a recibir un conocimiento en profundidad con las últimas tendencias que están pasando a nivel internacional y que como tú sabes tal vez mejor que nosotros de alguna manera van a tener que llegar a América Latina no solamente a República Dominicana para dar un ejemplo y por la época que estamos viviendo la falta de tecnologías que se utilizaron en República Dominicana o en América Central o en América Latina en forma general para tratar el tema del coronavirus es un ejemplo de pasos que necesariamente se van a tener que dar y tú a través del doctorado vas a tener los conocimientos y los contactos y la experiencia justamente para tratar estos temas en lo último nosotros nos comprometemos a dar a nivel de contenidos lo último que hay en el tema justamente para que tengas mejores herramientas para evaluar no únicamente lo que está pasando sino también evaluar cuestiones que se pueden considerar como el futuro próximo ¿no es cierto? esto con respecto a los contenidos y a nivel de metodología como lo explicó cielo es sí realmente un nivel de análisis un poco más profundo que también sirve a nivel profesional no solamente para asesorar que por supuesto eso lo podrás hacer sin ningún problema sino también para encarar tus propios emprendimientos como tú sabes lo que es startups en Israel es un tema que está bastante desarrollado ustedes van a tener contactos y actividades en esos temas justamente también para que tú puedas digamos manejarlos según tus propias consideraciones es decir tanto para asesorar como para encabezar encarar tus propios proyectos así que simplemente eso para responder por eso comenté cuando José Omar me dio la palabra que existen una serie de actividades que están pensadas dentro del doctorado con cielo las hemos organizado un poco en esta época de coronavirus pero que de ahora en más van a estar dirigidas únicamente para el doctorado para los doctorandos con distintos líderes en distintas en distintas áreas así que eso no sé si respondí Joel si hay algo específico que quiera saber algún nombre o algo si no me gustaría que bueno no sé si él o José Omar o Marisela si tienen algún algo más para comentar Joel no sé si respondí perfectamente respondido perfecto ok simplemente pero bueno simplemente para dejar en claro que a nivel de contenidos y eso es algo que cielo comentó realmente ustedes tienen la posibilidad estando en república dominicana de recibir lo último que hay a nivel internacional puedo decir que con José Omar digamos se están trabajando distintos distintos proyectos en los cuales ustedes van a tener acceso justamente para tener esas capacidades que tú estás comentando es decir acá no es que se va a hablar únicamente con libros sino que van a tener acceso y discusiones con gente que trabaja el tema y que investiga el tema y que está desarrollando cuestiones a futuro no sé Franklin tú querías comentar algo sí tengo un tema final para hablar después que terminen todos si no hay más preguntas perdón Rubén Darío pregunta me gustaría saber si existen algunos intercambios internacionales con otras instituciones académicas existen posibilidades pero hay que entender que el programa de doctorado está pensado para que ustedes logren tener lo mejor y las últimas cuestiones sin la necesidad concreta concreta sin la necesidad de poder viajar por supuesto que existe siempre existe la posibilidad pero sin la necesidad de poder viajar para dar el salto cualitativo como comentó José Omar una PEC es la única universidad en República Dominicana que tiene una presencia directa en el ecosistema de innovación de Israel de Asia y de Europa y que justamente nos permite la posibilidad de organizar y brindarles lo mejor que hay sobre esos ecosistemas y cuando me refiero a lo mejor que hay para darles un ejemplo concreto y que no quede únicamente en palabras a nivel de Israel la gente que toma decisiones sobre el tema que trabaja en la planificación del tema va a tener encuentros con ustedes esto es algo que no existe en otro lugar y que no hace falta que necesariamente ustedes tengan que viajar a Israel para poder tener estos contactos este es un ejemplo no más ¿no es cierto? como ustedes saben una PEC trabaja con otros ecosistemas no es únicamente con el israelí pero simplemente para comentar el por qué no es una necesidad el tema de los intercambios que por supuesto siempre están abiertas las posibilidades porque una PEC tiene varios acuerdos internacionales ¿no? no sé Rubén Darío si contesté ok Rubén Darío abandonó la conversación disculpe una última inquietud ¿puedo? sí sí, sí por supuesto yo quiero que brevemente usted profesor Mauricio y la profesora cielo me digan su expertise técnico en cuanto al I más T más I o sea es decir quiero saber específicamente un poquito más ustedes por relación a ese ambiente y entornos científicos sus aportes los artículos que han escrito un poquito más sobre ese y más temas y que hoy día es lo que está permeando en todo lo que es la sociedad de la información Juan no terminaría ahora la reunión si ellos te empiezan a decir todo lo que han publicado no, no pero simplemente puedo comentar Juan bueno yo por supuesto tuve una licenciatura en Argentina una maestría en la Universidad de Hebrea un doctorado en la Universidad de Hebrea un postdoctorado en un proyecto europeo en el IRC coordino la unidad de América Latina en un instituto de investigación aquí en Israel soy parte de investigador y docente aquí en la Universidad de Hebrea en este momento estoy trabajando sobre temas de ecosistemas ecosistemas de innovación y desde una perspectiva un poco más histórica eso es un poco el área de trabajo en función de esta expertise se trabajan con distintos actores dentro del ecosistema israelí principalmente pero no únicamente con América Latina es decir con la autoridad de innovación con ministerios con el sector empresarial en distintas líneas como ustedes saben Juan aquí en en Israel y en Europa y en Estados Unidos el tema de lo que es la transferencia tecnológica es un área es un área central así que un poco mi experiencia lo que viene en relación al doctorado viene de ahí he sido coordinador de un programa de posgrado internacional aquí en la Universidad de Hebrea y bueno y participo en distintas en distintos foros internacionales principalmente académicos además de haber dado clases en otras universidades sí yo diría que ponemos nuestro currículum a disposición de hecho creo que está a disposición de la universidad creo que está publicado a veces es lo que dice Marisela no si nos ponemos a decir todos los todos los ámbitos porque uno es verdad que uno arranca en un ámbito uno tiene una licenciatura uno se especializa en el doctorado y miren no les puedo decir las bifurcaciones que da la vida en el ámbito profesional me imagino que todos lo sabrán ya todos los que estamos aquí y realmente lo importante es cómo asumimos los nuevos retos y cómo nos hacemos expertos en esos ámbitos y eso es algo que tanto Mauricio como yo como todos los profesores que están planteados en este programa es una de las cuestiones máximas que se pueden que se pueden digamos ofrecer no tanto en qué somos expertos sino cómo hemos conseguido llegar y transitar y superar esos retos yo pongo a disposición por supuesto tuya mi currículum yo soy de base ciencias sociales y humanista y en estos precisos momentos una de mis tantas líneas digamos son digamos las humanidades digitales y justamente hago colaboro en varios proyectos de investigación y docencia nuestra transferencia de la que hablaba Mauricio sobre todo enfocada a cómo producimos conocimiento científico cómo lo transmitimos a través de estas herramientas de innovación y cómo las hacemos llegar a la sociedad para hacer una aplicación real en este caso del conocimiento científico igual Juan perdón cielo igual Juan puedes fijarte en la presentación de los profesores y puedes buscarlos en Google o en Google Scholar creo que es la mejor es la mejor manera por ejemplo yo sé que Amit que es el otro profesor que viene de aquí de Israel es asesor en ciberseguridad en el ministerio de seguridad de Israel tiene un proyecto con el MIT en temas de negocios y seguridad apoyado por Amazon y distintas empresas de tecnología es decir viene de Harvard University es un poco un ejemplo USP la Universidad de San Pablo ustedes saben es también una universidad de primer nivel están luego profesores canadienses es decir la Universidad de Unapec tiene varios acuerdos internacionales y varios de los profesores vienen por ahí perdón cielo que te haya interrumpido te pido mil disculpas no simplemente no no quería dejar de señalar esto no sé si Juan más o menos contestamos perfectamente muchas gracias pero igual quiero decirte que vas a tener reuniones con gente que nunca pensaste que ibas a poder conocer en vida para dar un ejemplo desde el director para América de Mercados Emergentes de la Autoridad de Innovación de Israel hasta gente de ministerios de startups eso es lo que tiene que ver con el tema de tecnología lo mismo con el tema de fintech lo último que hay ya hemos organizado un evento con directivos de startups exitosas tanto de Europa como de Israel y eso es algo que van a tener únicamente ustedes esto no va a ser un evento público no va a ser un evento general sino que está dirigido únicamente a ustedes para que tengan en primer lugar un conocimiento en profundidad sobre estas áreas y justamente para poder hacer esa relación a nivel metodológico ¿no es cierto? y a dar ese salto cualitativo que Cielo les comentó antes a nivel de la tesis doctoral Erasme tú querías comentar algo perdón si realmente quería felicitar porque realmente el contenido está muy completo en el caso mío que trabajamos en la industria de la aviación de verdad que este doctorado lo está esperando por segundos porque realmente a nivel de aviación o sea nuestro país está en un momento y más ahora con el tema del COVID que ha llegado como en el momento muy perfecto para nosotros enfocarnos a ver esa parte de desarrollo de investigación y desarrollo la aviación y la tecnología el tema de los mercados o sea la posición estratégica que tenemos con relación a la aviación y el turismo es clave de verdad tener profesionales formados ya en áreas ya con ese enfoque doctoral y que tengan un nivel ya más de creación de lo que son proyectos innovadores en este caso la aviación de nuestro país se ha apoyado mucho en ver el modelo por ejemplo de Israel nosotros tenemos una firma como país en términos de aviación con la industria israelí y hemos firmado también acuerdos con España o sea que realmente estoy muy complacida con el contenido del programa y la visión que vamos a poder obtener de ustedes que realmente tienen una gran experiencia y de verdad que les felicito la universidad porque siempre he estado muy adelante con las tendencias y con las tendencias del mercado y la necesidad que ahora mismo de verdad que es muy competitivo el programa gracias y de verdad que pienso que es el mejor momento para uno aprovecharlo y voy a difundir esto hacia los medios de la aviación porque el tema de la tecnología por ejemplo el cyber security y todos esos temas que se planean ahí de la investigación la planeación estratégica a nivel global y lo que significa el desarrollo de los mercados para la economía de nuestro país de verdad que me voy a sentir muy satisfecha de ver esa experiencia de verdad muchas gracias Erasmel la verdad que fue un trabajo muy muy grande de Marisela y de José Omar puedo decir que esto se trabajó hace bastante tiempo lo único que sí me gustaría comentar en forma particular y eso es lo que se estuvo trabajando de una manera muy intensa en el último tiempo Erasmel es la posibilidad de generar proyectos que los estudiantes dentro del doctorado puedan generar proyectos y contactos directamente con el sector empresarial a nivel internacional es decir digamos yo no me quiero adelantar porque no es mi función pero algo que nosotros vamos a aprovechar en el marco del doctorado son acuerdos específicos que se han firmado justamente para que los estudiantes del doctorado puedan tener un contacto directo tanto con empresas como con startups para el desarrollo de proyectos ¿no es cierto? pero bueno no me quiero no me quiero adelantar a las a las luego publicaciones ¿no? a las publicidades de estos convenios excelente de verdad felicito de verdad la doctora de verdad que María Cela por esta de verdad iniciativa Marisela ha sido de verdad que la universidad un modelo un ejemplo para todos gracias Marisela por traerme de nuevo a casa no sé si el rector quería comentar ¿no es cierto? para mí bueno buenas tardes a todos nueva vez agradecer de manera muy especial a Cielo y a Mauricio a Marisela y a José Omar que son los padrinos y madrinas de este proyecto y para que ustedes me entreguen al final también mi tesis la prueba de mi tesis doctoral porque esta idea nació en mi primer día de gestión de rector hace tres años me preguntaba por qué la universidad de APEC después de 22 años de tener exitosas maestrías internacionales no había dado el salto al doctorado e inmediatamente inicié las relaciones con Quebec y con UCO justamente a ver si iniciaba con ellos el doctorado en negocios pero luego me convenció Mauricio y creo que tenía toda la razón no es igual tener un doctorado conjuntamente con otra universidad que tiene sus normas sus políticas sus reglamentos y su enfoque a tú tener un doctorado abierto con utilización de todos los profesores diversos de nuestras propias relaciones por eso ustedes verán que hay profesores de España hay profesores de Canadá hay profesores de Israel en ellos hay profesores de Estados Unidos porque lo que buscamos justamente es un doctorado distinto a lo que se ha ofrecido como se ha sido el producto de lo que ustedes han hecho finalmente hoy digo que es de felicidad también porque esta mañana terminé la negociación con el primer doctorado en comunicación que va a tener el país también que lo va a lanzar una PEC en las próximas semanas también estamos en la fase final de la confección del programa o sea que no tan solo vamos a ofrecer el primer doctorado en negocio sino también en comunicación en ambas áreas donde la universidad ha sido pionera tanto en las áreas de los negocios como en el área del arte y la comunicación o sea quiero felicitarles agradecerles decirles a los candidatos que he estudiado durante tres años todo este proyecto les he dado seguimiento día tras día y que sería difícil conseguir tan alto nivel como el que estamos logrando nosotros en una universidad porque no es usual el de usted tener tantas experiencias que se van a dar cita en este doctorado a nivel internacional y profesores postdoctorales de fama realmente muy internacional ya que les felicito les doy las gracias de nuevo y quiero aclarar una parte económica que es importante la universidad también que es una ONG no es un área de hacer negocios aunque es de negocios frente a la maestría no es para hacer negocios en doctorados y la parte que dijo Marisela de los 18 mil dólares está en estudio debido a que el dólar sigue subiendo no queremos que los estudiantes ganen un compromiso en dólares directamente estamos estudiando realmente cómo traducirlo a pesos que el estudiante sepa cuál es su responsabilidad económica frente a la universidad y que no tenga la sobra de que está al 58 que va al 60 que va al 70 sino que establecer una tarifa que sea la justa para que de poder nosotros contribuir en la formación de estos doctores que van a rendir frutos a nuestro país o sea que no tengan temor tampoco a esas cuotas también van a estar las facilidades de financiamiento para aquellos que porque la idea y la intención es la contribución como ha hecho una PEC a República Dominicana o sea que esa era mi participación agradecerles públicamente a todos ustedes y sentirnos satisfechos de que estamos haciendo cumpliendo con estas responsabilidades en la sociedad del conocimiento y las necesidades que tiene nuestro país en este sentido gracias bueno muchas gracias Franklin por las palabras bueno no sé José Omar es el que no sé si hay alguna otra pregunta o José Omar le damos cierre sí como ya no si no hay más preguntas pues entonces podemos concluir esta reunión repetimos que la grabación de esta reunión estará disponible se les enviará un enlace a todos ustedes además de cualquier otra persona que ha manifestado interés en este programa de doctorado así que muchas gracias y buen fin de semana para todos gracias 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 cielo Mauricio gracias por su tiempo y nada bueno muchísimas gracias Marisela gracias 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 por ver el video.